¿Qué es la vida de los niños de mi época? Sí hemos perdido algunas acequias donde desmojábamos nuestras patas en los días de lluvia. Extraño muchas cosas de este pueblo que ya no están más, pero creo que las sigo llegando conmigo en mi corazón y es por eso que siempre me gusta hablar un poco, a través de las cosas que yo hago, de lo que fue Cafayate y eso va mostrando mi nostalgia. Me gusta fundamentalmente dibujar, pintar, que lo hice desde chico, he participado, he tenido la oportunidad de estudiar muy poquito Bellas Artes, pero creo que me expreso de una manera más profunda a través de la pintura y del dibujo. Pero también tuve otras inquietudes, la poesía, la escritura en general, la música, tocar la guitarra, compartir con amigos, tomar un vino. Lo que hace la gente del pueblo, pero tal vez he tenido el privilegio de ese don que tal vez la tierra, la pachamama, la circunstancia, la vida, le dan a uno de expresarse de otra manera o de ver las cosas de diferente forma. Entonces creo que ha sido un poco ese destino, ese designio de Dios, de la pachamama, de la tierra, del aire, del cosmos, que me ha llevado a expresarme de esas tres maneras tan distintas, tan diferentes, pero que en el fondo vienen a ser lo mismo, es ser una expresión profunda del espíritu humano y con un alto grado de sensibilidad. Así que yo le agradezco a la vida poder tener la posibilidad de dibujar, de pintar y pinto las cosas en mi pueblo. Tal vez cuando hablo de mi pueblo, mi pueblo es muy grande o muy chiquito a la vez. Es mi pequeña aldea, pero es la aldea gigante que es todo lo que es la América Morena. Me siento profundamente enraizado, partícipe de un momento histórico interesante que es la unión de América Latina, porque intuitivamente, siendo un chango de 19 años, tuve la oportunidad de cargar una mochila y viajar por algunos países vecinos, que estaban cargados de colorido, de tradiciones, de leyendas profundas y mágicas, como Bolivia, Perú, el norte de Chile. Y eso me ha marcado a fuego, realmente, ¿no? Y creo que hoy estamos pasando un momento histórico interesante porque se están dando algunas cositas que yo en algún momento soñé. Hay gente que tiene una filosofía muy profunda, esa filosofía del estar, del estar tranquilo, de ser la comunicación entre el como, infinito, esto que nos viene desde los ancestros, de nuestros ancestros indígenas, de expresar la naturaleza, la pacha, a través de una expresión gráfica que está plasmada en las bohoyas, en algunos tejidos precolombinos. Entonces, esas cosas que yo fui conociendo con el tiempo y ya de grande pude entender un poquito ese camino tan mágico, tan impresionante. Me he nutrido a través de mis padres, de mi abuela, a la única que conocí, mi abuela más paterna, de muchas leyendas, muchos cuentos, muchas historias, todo ese mundo mágico que circulaba en el Cafayate de hace 50, 60 y tantos años más, porque ellos me expresaban lo que ellos habían recibido también como información oral. Así que, bueno, me hablaban de la momia del Churcha, me hablaban de la magia de la reina del cerro, que después descubrí que era lo mismo. Para los arqueólogos era la momia del Cerro Churcha, y para la gente del lugar era la reina del cerro, a la que se le prendían velitas y todo. Y hoy estoy en un museo, para la exhibición tal vez morbosa de mucha gente. Yo siempre hablo del agua y de la sequía donde iba a meter mis patas, porque es algo que a mí me... es algo que extraño. Los charcos de agua en la calle cuando llovía, hoy tenemos asfalto, las aceques ya no existen. En fin, yo soy medio nostalgioso a veces cuando me pongo a hablar del Cafayate, porque lo he visto y han pasado muchas generaciones y yo sigo extrañando todo eso. Pero bueno, tal vez sea una de las betas de mi inspiración eso, pero hay otras más también que tienen que ver con el ser humano, el conflicto del ser humano, el sufrimiento, la injusticia, todo eso también me lleva profundamente. A veces tengo muchas dudas y planteos existenciales, qué soy, para qué estoy acá y hacia dónde voy, si sirve lo que hago o no, como todo ser humano. Gente de Tafí del Valle, de Santa María de Catamarca y de Cafayate hemos logrado hacer este librito que tiene la tapa, la realicé yo y bueno, se han hecho varios ejemplares que hemos distribuido a lo largo de varias bibliotecas del norte argentino, en algunas escuelas. Bueno, ahí está sintetizado en dos colores, la magia del ser humano en azul y la montaña, la naturaleza, en rojo, tratando de sintetizar esa vivencia. Así que yo les voy a leer un cuentito primero y después una poesía. Este cuentito o este escrito en prosa se llama Pequeña Aldea y dice así. Es muy pequeña mi aldea. Desde donde la contemplo parece un diminuto rompecabezas, descolorido, armado aceleradamente por una mano desconocida o inexperta. Más que armado, diría tiradas sus piezas al azar. Las casitas fueron cayendo en desorden y fueron formándose sus calles empinadas que de pronto inician o concluyen en otra y en otra casa pequeña con ventanas diminutas con rejas de madera improvisadas y pintadas de verde, de marrón o gris de tiempo. Las esquinas miran hacia cualquier lado, boca calles o calles con la boca abierta. El empedrado se parece al río sin agua que en el invierno muestra sus cantos rodados, rodados, gastados. Es pequeña mi aldea tanto que puedo tomarla en mi mano pequeña y puedo ponerla en esta también pequeña y tibia bolsa de lana que guardo en mi memoria. Les leo un pequeño poema que dice así. Regreso a este valle la noche de las ánimas y en esta mesa me duermo aquí donde la chicha me llama donde el bollo sagrado se deshornea y canta y el maíz es una promesa de savia desvelada. Solo les dejo cadenas y migajas. ¿Quién me convidará su luz? ¿Quién me venderá su alma colorada? ¿Quién me amará de nuevo en esta soledad? ¿Quién me prestará su babuala? ¿Quién cuando me vaya arrastrando la hojarasca me tapará la boca con su llave de escarcha? Las palabras y a veces también son color puedo expresar algo a ver una laminita que si bien está inconcluso porque no sé qué detalle le falta muestra algo de lo que también hago que toca la guitarra y volver a la madrugada con algún amigo abrazado así no solo abrazado al amigo sino abrazado a una noche maravillosa de poesía de canto de color y el pequeño pueblo está por ahí del que hablaba en mi cuento las casitas dispersas descoloridas algunas después hay otra acá que dice algo más pero igualmente tiene que ver con el lugar probablemente ese rostro es el rostro de muchos de este lugar pero al estar la vasija ahí quiere decir que hay muchos siglos detrás de ese rostro que podría ser el Juan Chalimín o Juan Calchaqui o Viltipoco en la quebrada de Humahuaca o cualquiera de los caciques que anduvieron cuando fue ese choque con el español y donde se diluyeron muchas culturas de las que somos sobreviventes algunos esto es un trabajito también un poquito más más reciente igualmente tiene alguna expresión de los seres humanos el paisaje inconfundible de la zona y por último este otro que también seres humanos en distintas actitudes alguna figura medio picasiana me dijeron que pero bueno está bien el que sabe lo puede captar de esa manera pero fundamentalmente los ángeles los ángeles de arcilla que a veces están que uno yo veo que en el agua cuando crecen los ríos aletean la arcilla pasa aleteando en el cauce una expresión literaria tal vez pero el que yo quise expresar en una pintura cara de roca mástica coca y se ilumina y se ilumina el seclanteño lento camina como su sueño bajo una nube mientras él sube por el camino el seclanteño sigue un destino como su sueño sarcillos de arena comprame la pena mi pena de arena no vale la pena no vale la pena el valle verde lejos se pierde por el camino el seclanteño el seclanteño sin un destino como su sueño el seclanteño sin un destino como su sueño ser sueño con su sueño el seclanteño y se ilumina la pena sarcillos de arena sarsillo de arena comprame la pena córprame la pena Ni pena, ni pena, ni pena, no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Ni pena, ni pena, ni pena, no vale la pena.